Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo esas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 31 y en adelante, nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Mientras que Marta se pasaba preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etc. Y llegó un momento en que Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de mil cosas. Una sola cosa es necesaria. Es decir, a estar los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa. Es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que puede decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida. Él es mi todo. ¿Puedo llegar a decir eso? Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús. Servir a los demás. Darse a los demás. Entonces, ahí la acción. Que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Hola, mi estimado Padre Pedro. Gracias infinitas por tan lindo programa. ¿Es posible curar la homosexualidad? Tengo una hija con ese problema y me angustia muchísimo saber que está pecando. Y yo como madre no puedo hacer absolutamente nada. Estoy perdiendo más y más a mi hija, pues no tenemos ningún tipo de conversación como las que teníamos antes. Pero se me hace imposible mantener la misma relación, pues no estoy de acuerdo con su situación. Ella a veces me reclama y me dice que por qué no la acepto, que ella así nació. Pero yo no creo, Padre. Me parece que la persona se hace. ¿Qué puedo hacer yo como madre? Mis valores me dicen no, pero mi corazón de madre a veces flaquea y no sé qué hacer. Sobre todo cuando el resto de la familia lo acepta y la única persona mala soy yo. Anónima. Anónima, me puedo identificar en alguna forma con el dolor que sientes en tu corazón. Una madre quiere lo mejor para su hijo, para su hija. Un padre quiere lo mejor para su hijo, para su hija. Y cuántos padres, cuántas madres en estos últimos años, en estos últimos tiempos, no han escuchado de los labios de su hijo, de su hija decir, soy homosexual. Y no solamente soy homosexual, estoy activo, activa en una relación homosexual o en varias relaciones homosexuales. Dice la palabra de Dios y vamos a comenzar con esto y después vamos a hablar de otras cosas. Pero hay un sinnúmero de pasajes en la Biblia que habla sobre la homosexualidad, es decir, el acto homosexual como algo terriblemente pecaminoso. Tanto así que dice la palabra de Dios en Galatas capítulo 5, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Suena duro, suena duro. Pero tampoco los heterosexuales que tienen actividades sexuales fuera del matrimonio, tampoco van a heredar el reino de Dios, a no ser que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la relación sexual es para el hombre y la mujer, el esposo y la esposa casados sacramentalmente y punto. Cualquier otro tipo de relación sexual fuera del matrimonio sacramental es un pecado, hermano, es un pecado. Vivimos en una sociedad en que todo va bien, que todo sirve. Ayer estaba yo escuchando la entrevista de un hombre muy famoso en Estados Unidos que estaba entrevistando a un joven, supuestamente muy cristiano, y le estaba diciendo, sí, porque tú realmente eres cristiano de apariencias, pero yo estoy seguro, porque tú eres bien parecido, yo estoy seguro que por detrás tú tienes tus cosas con varias muchachas. Y que eso el muchacho, en vez de defender su fe, se sonrió. Y es que, aun los que realmente viven su cristianismo y tratan de ser fieles a Jesús, les cuesta trabajo en la sociedad en que vivimos de mantenerse fiel a lo que el Señor pide, y es la castidad hasta el momento del matrimonio. ¿Cuántos conocemos nosotros que realmente son castos? ¿Varones? ¿Cuántas muchachas conocemos nosotros que son castas? ¿Hembras? Muy pocas. ¿Por qué? Porque si tú no eres casto, perdón, si tú eres casto, si tú eres casta, pues entonces hay algo mal contigo, hay algo mal contigo. Y a nadie le gusta sentirse rechazado, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice, penas de ustedes, que prefieren no ser rechazados por los hombres, pero van a ser rechazados ante mi Padre Dios. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sigue diciendo la Palabra de Dios. Por eso Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza, es decir, relaciones homosexuales. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por tal aberración. Conectado a esa pregunta de Anónima, yo recibí pues también otra pregunta que dice, si Padre Pedro tengo un hijo gay, ruego por él, podría decirme si él, a pesar de ser un excelente hijo, y está por recibirse de arquitecto y es muy trabajador, podría entrar en el reino de Dios. Estoy muy deprimida por eso y otras cosas que me pasan. Y no quiero mencionar el nombre de la persona porque no hace falta implicar a nadie, aunque la persona está poniendo su nombre. Pero ¿sabes una cosa? El trabajo no nos salva. El ser una buena persona no nos salva. El tener éxito en nuestro trabajo, en nuestra profesión no nos salva. ¿Quién es el que salva? Jesucristo es el que salva. ¿Y cómo nos va a salvar si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad? La castidad es como que es de otro planeta en estos tiempos, es de otra onda en estos tiempos. Hay que ser activos sexualmente y tú escoges lo que te gusta y si eso te gusta, pues hazlo. De nuevo, vivimos en una época en que el relativismo impera. Si a mí me gusta algo, yo lo hago y al otro le gusta otra cosa, que lo haga. Y no nos damos cuenta que hay una norma y un camino. Y esa norma y ese camino es la norma y el camino de Dios. Y estamos en el camino de Dios o estamos aparte del camino de Dios. Pero sabemos que si estamos aparte del camino de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Y no solamente en esta vida, pero en la vida futura. Por eso la palabra de Dios nos dice que escojamos la vida, que escojamos a Cristo, que escojamos al Señor y viviremos nosotros y todas nuestras familias. ¿Qué pueden hacer los padres de estos hijos que andan desviados? Primero que todo, yo sugeriría lo que hizo Santa Mónica. ¿Qué hace Santa Mónica? Doblar rodillas, hermanos. No se cansó de orar. No se cansó de pedirle al Señor misericordia, la gracia para sus hijos. En este caso para Agustín, para que él pudiera hacer la voluntad de Dios. Y no solamente esa oración fue escuchada. No solamente esa súplica fue respondida. Pero fue respondida en formas maravillosamente grandes. Porque Agustín no solamente se convirtió a Jesucristo. San Agustín llegó a ser un buen sacerdote, un fantástico obispo, un teólogo por excelencia y un pilar de la iglesia católica. Un santo de verdad en todo el sentido de la palabra. La oración tiene poder. La oración hablas con puertas del cielo, hermanos. Por muy difícil que sea la situación, lo imposible para ti y para mí con Cristo Jesús es posible. Satanás nos dice, no hay esperanza. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. El homosexualismo se puede curar, hermano. Nosotros, no importa la situación en que nos encontremos, podemos orar por aquellas personas que están metidas en esos estilos de vida. Y podemos sacarlos de las cargas del mismo Satanás y dar la oportunidad de un nuevo comienzo. En Nuevo Orleans, por ejemplo, hay un ministerio que se encarga de servir a aquellos que tienen... Tendencias homosexuales. Y hemos visto, hemos visto con nuestros propios ojos cómo cambian de parecer y cómo esos muchachos y estas muchachas, estos hombres y estas mujeres, que la ciencia y el mundo decía que no podían cambiar, sí han cambiado. ¿Por qué? De nuevo, por lo que es imposible para el hombre, con Dios se hace posible. Y todo lo podemos, todo lo podemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, en Cristo Jesús que nos fortalece. Yo les sugiero que no sean por vencido. Sí, amen a sus hijos, amen a sus hijas. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que amar al pecador. Jesús ama al pecador. Jesús da su vida por el pecador. Pero tenemos que aborrecer el pecado. No podemos aceptarlo. Y aunque la sociedad nos tilde de personas malas, de lo que sea, no podemos aceptar el pecado. Porque el pecado es una ofensa terrible a Dios. Y nosotros no queremos ofender a Dios. Nosotros queremos bendecir y alabar y proclamar el santo nombre de Jesucristo. No solamente con nuestras palabras, pero más aún con nuestra vida vivida, sometida al Señor Jesús como María Santísima lo pudo hacer. Busquemos ayuda, hermano. Hay ayuda. Y si ustedes necesitan ayuda, llámenos a mensaje. Y nosotros vamos a dirigir sus llamadas a los lugares y a las personas correctas para que ustedes puedan tener la esperanza de una nueva vida. Es posible. Jesucristo no está muerto, hermanos. Jesucristo no está en una tumba, hermanos. Jesucristo ha resucitado. Jesús está vivo. Y porque Jesús vive y porque Dios vive, hay esperanza y hay poder y hay victoria para ti y para mí y para aquellos que están lejos del Señor. No tenemos por qué aceptar una actitud derrotista en nuestra vida. No tenemos por qué aceptar una actitud fatalista en nuestra vida. Si decimos nada se puede hacer, es como decir, Dios no puede hacer nada. Dios está muerto. Dios no tiene poder para cambiar la vida ni el corazón de nadie. Y Dios está vivo. Y si voy a decir algo hasta que me muera y hasta que tenga el último suspiro que Dios me dé, es que Dios está vivo. Jesucristo está vivo y porque Él está vivo, hay esperanza. Y porque hay esperanza tú y yo y aquellas personas que están a nuestro alrededor y especialmente los más necesitados, pueden tener una vida nueva. He venido para que tengan vida, dice el Señor, he venido para que tengan vida, dice el Señor, y vida abundante. Yo lo creo. Y la pregunta es, ¿y lo crees tú también? Ojalá que sí.